No espere la oportunidad adecuada, créalo. Haga que sea una regla nunca darle a un niño un libro que usted no leería. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida es sobre crearte a ti mismo. Un pesimista es un hombre que piensa que todos son tan desagradables como él y los odia por ello. El gran secreto es no tener malos modales ni buenas modales, pero teniendo la misma manera para todas las almas humanas. En el momento en que queremos creer algo, de repente vemos todos los argumentos a favor y nos volvemos ciegos a los argumentos en contra. Algunas personas miran el mundo y dicen, ¿por qué? Otras personas miran el mundo y dicen, ¿por qué no? La única persona que actúa con sensatez es mi sastre. Me mide de nuevo cada vez que me ve. Todos los demás siguen sus antiguas medidas. Una vida dedicada a cometer errores no solo es más honorable, sino más útil que una vida dedicada a no hacer nada. Temo el éxito. Haber tenido éxito es haber terminado los asuntos de uno en la tierra, como la araña macho que es asesinada por la hembra en el momento en que ha tenido éxito en su cortejo. ¿Qué derecho tiene un ser humano a hablar de criar a un hijo? No sacas un árbol ni una planta. Se plantea a sí mismo. Tienes que darle una oportunidad justa labrando la tierra. La primera condición para avanzar es la eliminación de la censura. Feliz el hombre que puede ganarse la vida con su hobby. El progreso es imposible sin cambios. Las cosas que la mayoría de la gente quiere saber no son de su incumbencia. El mayor problema de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Cuidado con el conocimiento falso es más peligroso que la ignorancia. No dejamos de jugar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de jugar. Cuanto más vivo, más convencido estoy de que este planeta es utilizado por otros planetas como un manicomio. El hombre de todas las razones de su conducta salvo una, caza excusa de sus crímenes salvo una, cada súplica por su seguridad salvo una, y esa es su cobardía. ¿Estás disfrutando el video? Suscríbete ahora para no perderte las mejores citas de la historia. Todas las grandes verdades comienzan como blasfemias. La imaginación es el comienzo de la creación. No hay nada más peligroso que la conciencia de un fanático. No intentes vivir para siempre, no lo conseguirás. Ocúpate de conseguir lo que te gusta o te verás obligado a que te guste lo que consigues. Aquellos que no pueden cambiar de opinión no pueden cambiar nada. Recuerda que el progreso del mundo depende de que sepas mejor que tus mayores. Cuanto más trabajo, más vivo. Simplemente haga lo que debe hacerse. Puede que esto no sea felicidad, pero es grandeza. Sin arte, la crudeza de la realidad haría insoportable el mundo. Aprendí hace mucho tiempo, nunca luchar con un cerdo. Te ensucias y además, al cerdo le gusta. Imaginas lo que deseas, harás lo que imaginas y por fin creas lo que deseas. Las personas que dicen que no se puede hacer no deben interrumpir a quienes lo están haciendo. La vida es un primer borrador sin reescrituras. El hombre razonable se adapta al mundo. El irrazonable persiste en adaptar el mundo a sí mismo. Por lo tanto, todo progreso depende del hombre irrazonable. Usas un espejo de vídeo para verte la cara, usas obras de arte para ver tu alma. No sabe nada y cree que lo sabe todo. Eso apunta claramente a una carrera política. Nuestros prejuicios están tan profundamente arraigados que nunca pensamos en ellos como prejuicios, sino que los llamamos sentido común. Las posibilidades son numerosas una vez que decidimos actuar y no reaccionar. La vida contiene solo dos tragedias. Una es no conseguir el deseo de tu corazón, el otro es conseguirlo. No es suficiente saber lo que es bueno, debes poder hacerlo. Nuestras vidas no están determinadas tanto por nuestras experiencias como por nuestras expectativas. Un cigarrillo es una pizca de tabaco enrollado en papel, con fuego en un extremo y un tonto en el otro. Ahora que hemos aprendido a volar en el aire como pájaros, a nadar bajo el agua como peces, nos falta una cosa aprender a vivir en la tierra como seres humanos. La regla de oro es que no hay reglas de oro. No hagas a los demás como esperas que te hagan a ti, sus gustos pueden no ser los mismos. Escribe tus momentos tristes en arena, escribe tus buenos momentos en piedra. Una mujer siempre elige al hombre que no la eligió a ella. El que puede, lo hace. El que no puede, enseña. Mientras tenga un deseo, tengo una razón para vivir. La satisfacción es la muerte. Cuidado con el hombre que no devuelve tu golpe, no te perdona ni permite que te perdones a ti mismo. Mejor mantente limpio y brillante, eres la ventana a través de la cual debes vivir. El éxito no consiste en no cometer nunca errores, sino en no volver a cometer nunca el mismo. El hombre puede subir a las cumbres más altas, pero no puede permanecer allí mucho tiempo. Gracias por ver el video y para no perderse las mejores citas, suscríbete ya.